Y en esta última misa, antes de la celebración de la Epifanía, y después se nos ha juntado con el segundo domingo, el domingo del bautismo del Señor, y terminamos el tiempo de Navidad, que han sido las fechas un poco extrañas este año, escuchamos este último diálogo de Jesús en los inicios del Evangelio de San Juan. Ayer escuchábamos esta pregunta de Jesús, ¿qué buscáis? Le respondían Andrés y el otro discípulo, Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él aquel día. Era la hora décima. Y todo había comenzado cuando Juan Bautista había señalado a Jesús y había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La consecuencia de la encarnación, el poder reconocer en Jesús la presencia de Dios que nos salva, Dios con nosotros. Pues bien, oye, es la continuación del Evangelio que escuchábamos ayer. Jesús le dice a Felipe, sígueme, después de que ya se hayan encontrado. Y Felipe se encuentra a Natanael. Es impresionante ver cómo funciona el encuentro con Cristo. Porque es verdad que algunos se encuentran directamente con él, pero si nos damos cuenta, los demás se encuentran por el testimonio de los primeros. Hablábamos el otro día también de la evangelización. ¿Cómo? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Os acordáis? Lea el nombre de Jesús. Citábamos aquel texto en la Escritura, pero ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la buena noticia? Pues si nos damos cuenta es la dinámica como encascada que va pasando de Andrés a su hermano Pedro, Felipe, Felipe a Natanael, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Y dice un nombre concreto, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Este es el que ha sido prometido. Lo hemos encontrado. Y lo hemos encontrado porque se ha dejado encontrar. Lo hemos encontrado porque se ha hecho hombre y ha permitido que nosotros lo encontráramos. Es la celebración de la Navidad. Natanael, que es un hombre instruido, en aquella época parece ser que Galilea, pues no era especialmente una de las zonas donde se vivía con mayor intensidad la fe judía. Podemos decirlo así. Parece ser que había bastante relajación en las costumbres, en las oraciones, en la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Natanael, por eso se pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Galilea de los gentiles. ¿Puede salir de ahí algo bueno? Y fijaros la respuesta de Felipe, cómo aprenden rápido de Jesús. ¿Y cómo nos enseña a nosotros a anunciar el Evangelio? Nosotros hubiéramos comenzado a argumentar. Felipe le contesta al estilo de Jesús. Ven y verás. Te lo presento. Ven y verás. La evangelización tiene como fin poner a los hombres delante de Jesús, no delante de nosotros mismos. No se trata de convencer a las personas con mil y un argumentos, con mil y una razones. Un testimonio, aquel de quien hablaban lo hemos encontrado, es este hombre. Un hombre y una invitación. Ven y verás. Así de sencillo. En este encuentro con Jesús, cuando Natanael se siente conocido, ¿de qué me conoces? Te vi. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y entonces le contesta, después de esta profesión, donde este hombre, que es un hombre sabio, conocedor de la Escritura, utiliza estas dos fórmulas. El hijo de Dios, el rey de Israel. Eres el Mesías prometido. El retoño que brota del tronco de Jesús. El hijo de Dios, el rey de Israel. Me gustaría detenerme un momento en esta frase. Por haber dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Has de ver cosas mayores. Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis. De Nazaret puedo salir algo bueno. Ven y verás. Y Jesús da un salto. Has de ver cosas mayores. ¿Cuáles son las cosas mayores que estos van a ver en Jesús? Obviamente, seguimos el Evangelio. Muy poco después de este Evangelio, son las bodas de Caná. Después el encuentro de Jesús con Nicodemo. Después el encuentro de Jesús con la Samaritana. Después la multiplicación de los pasines y los peces. El discurso del pan de vida. Después la curación del hijo del funcionario real. Después, hasta llegar en el capítulo 11 o 12, 11 creo que es, a la resurrección de Lázaro. Has de ver cosas mayores. Pero, ¿cuáles son las cosas mayores todavía que van a ver, que vamos a ver, que hemos contemplado, que se nos han revelado por la fe? El Evangelio según San Juan, que es el que estamos escuchando, es muy curioso porque la mayoría de Evangelios tienen muchos capítulos que hablan de la vida pública de Jesús, de sus dichos y sus milagros. Y después, unos capítulos al final que hablan de la pasión y unos poquitos de la resurrección, a veces incluso muy pocos. Como San Marcos, son dos pasajes, tres pasajes. Sin embargo, el Evangelio según San Juan tiene 12 capítulos que nos hablan de la vida pública de Jesús, si quitamos el prólogo, pero 12 capítulos que nos hablan de la vida pública de Jesús, de sus discursos y sus signos. Y a partir del capítulo 13 nos metemos en la última cena. Y el Evangelio según San Juan dura hasta el capítulo 21. Casi la mitad del Evangelio están dedicados al último día de la vida de Jesús y después a su resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué son estas cosas mayores? Obviamente que son los signos, obviamente que son sus palabras, obviamente que es todo lo que los apóstoles pudieron ver y los discípulos de Jesús pudieron ver con sus ojos y oír con sus palabras. Pero la cosa mayor por encima de todas es algo que San Juan ha referido en la primera lectura que hemos escuchado. En esto hemos conocido el amor. En que Él dio su vida por nosotros. Esta es la obra de Jesús. En mayúsculas. Todas las demás son sus obras, salida de sus manos. Pero la obra de Jesús es la salvación de los hombres con la entrega de su propia vida. Con una oblación total y completa de amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, los amó hasta el final. Les amó hasta donde ya no se puede amar más. Si el acto de la kenosis del descendimiento de Jesús del cielo para hacerse hombre ha sido un acto inconmensurable de amor. Este acto inconmensurable de amor ha sido sellado con la entrega de su propia vida. En esto hemos conocido el amor. En que Él dio su vida por nosotros. Por tanto, hasta que el ser humano no descubre que Dios hecho hombre, Jesucristo, ha dado su vida por Él, no ha conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Y sigue diciendo San Juan, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Porque el que no ama, permanece en la muerte. Si uno tiene bienes del mundo, viendo a su hermano necesidades, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. ¿Cómo van a creer en Jesucristo, en su amor y van a conocer al Padre? Como decíamos ayer, tanto tiempo llevas conmigo, Felipe, y todavía no me conoces. Felipe llevaba desde el primer día de los apóstoles. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo van a poder ver los hombres de este mundo? Si no hay amor entre nosotros, si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida los unos por los otros. Si solamente amamos de palabra y de boca, y no de verdad y con obras. San Juan, desde su experiencia de encuentro con Jesucristo, él que ha visto a Jesús pendiente de la cruz, y él mismo nos lo cuenta. Estaba acompañando a su madre y a las otras mujeres a los pies de la cruz. Él que ha visto a Jesús entregar el Espíritu. Dice, en esto hemos conocido el amor. Y fijaros que él mismo se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Ha experimentado muchos signos, gestos de amor de Jesús, concretos, físicos. Está recostado en el pecho de Jesús en la última cena. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. Sin esta experiencia, no hay cristianismo, no hay fe. Y no podemos amar. Sin esta experiencia de que la muerte ha sido destruida y vencida por la muerte de Jesucristo en la cruz por su resurrección, y de que hemos recibido su Espíritu, que ha sido infundido en nuestros corazones, no podemos ser cristianos. No podemos ser cristianos. Todo lo demás son teorías, son filosofías, son razonamientos, son palabras, son costumbres, son, no sé, lo que sean. Pero no es ser cristianos. Por eso pidamos al Espíritu Santo en nuestro corazón que selle en nuestro corazón a que ha venido a Cristo al mundo a dar su vida por mí, para que yo pueda conocer el amor. Porque sólo el amor salva. Y sólo el amor salva, porque es el mismo San Juan el que nos lo dirá en otro momento. Porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor en que dio a su Hijo en rescate por nosotros. La experiencia del amor va unida a la experiencia de que alguien ha dado su vida por mí. Y es Dios mismo quien lo ha hecho. Y la dinámica del amor propia no es si siento o no siento, si me atrae o no me atrae, si me gusta o no me gusta, si me apetece o no me apetece. El amor se expresa en la entrega de la propia vida, unida a la de Cristo. Todo lo demás está muy bien para las películas de Hollywood o para las películas de serie B del domingo por la tarde o para las series de Internet. Pero no es el amor que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús, que es el amor crucificado. El amor en medio del dolor. El amor que entrega la propia vida porque sabe que está en manos de su Padre. Porque en Él hay vida eterna. Pidamos al Señor primero que nos ayude a creer profundamente esta verdad que fundamenta nuestra fe. Y segundo, que esta fe sea una fe formada, una fe que obra por la caridad. Una fe que se expresa y se concreta en un amor no de palabras y de boca, sino de verdad y con obras. En verdad te digo que has de ver cosas mayores. Que así sea.